Desvelado otro fichaje de Zinedine Zidane ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a contar otro de los fichajes que se dice que Zinedine Zidane ya tenía hecho para la próxima temporada una estrella joven del fútbol francés. Además de eso, malas noticias para el Real Madrid ya que una de las estrellas del Tottenham que estaba en su agenda ha extendido su contrato hasta el año 2024. En este vídeo os voy a desvelar estos dos nombres y muchas más noticias sobre el Real Madrid pero antes te pido que te suscribas a mi canal para tener la mejor información en vídeos diarios sobre el Real Madrid. Tomás Lemar era el objetivo que tenía Zinedine Zidane para seguir reforzando al Real Madrid de cara a la temporada 2018-2019. Hoy está informando el diario francés L'Equipe que el extremo izquierdo del Mónaco era el segundo en la lista de objetivos de Zinedine Zidane y que el Real Madrid ya tenía bastante avanzado todo con el futbolista y con el club y que iba a pagar por el traspaso en torno a 60 millones de euros. Lemar que recordemos es un extremo izquierdo que se alumbró en aquella mágica temporada del Mónaco junto a Mbappé, junto a Silva y junto a aquellos futbolistas que les llevaron a las semifinales. Esta es la segunda noticia de este pelaje que sale en esta última semana desde que dimitió Zinedine Zidane, ya que hace unos pocos días France Football, os traje en vídeo, informó que Sadio Mané estaba prácticamente cerrado con el Real Madrid, prácticamente cerrado, que ya tenía el sí del jugador y que había habido una reunión con Florentino Pérez y con Zinedine Zidane. France Football y L'Equipe la verdad es que son dos medios bastante prestigiosos, son franceses y tienen buenas conexiones con Zidane. A lo que voy es que no son dos panfletos que están vendiendo este humo. Y el hecho de que parece claro que Zidane sí que estaba trabajando en el proyecto de la próxima temporada, estaba viendo qué jugadores añadir, sí que añade un poco de misterio a esa repentina marcha de Zinedine Zidane que nos pilló tan de sorpresa a todos simplemente cuatro días después o cinco, una semana después de haber tocado el cielo en Kiev. Jurel Lopetegui ha dado su primera rueda de prensa en Krasnodar, el cuartel general de la selección española para esta Copa del Mundo de Rusia. Ahí hay uno de los puntos clave, ha sido Dani Carvajal, ya que le han preguntado sobre el estado físico del lateral derecho de la selección y del Real Madrid. Y ha dicho que está bien, que está cumpliendo los plazos y que está como un toro buscando salir a la cancha, que a veces le tienen que parar al bueno de Dani Carvajal. Pero Lopetegui no ha podido asegurar que vaya a llegar al primer partido contra la selección de Portugal. Pero sí que ha dicho que en el segundo estaría casi con total seguridad. Harry Kane ha extendido su contrato con el Tottenham hasta el año 2024. La estrella del equipo inglés y de la selección confirma que se queda en el Tottenham en un movimiento tremendo por parte del señor Daniel Levy, que se asegura la continuidad de la mayor estrella que ha tenido el Tottenham en los últimos años. Un movimiento que sigue con la renovación y con la consolidación de esa plantilla que ya lleva varios años siendo de las mejores de Inglaterra. Y a mí la verdad es que esto me huela que Pochettino. Que ayer sí que abrió un poco más la puerta a una posible llegada al Real Madrid. Se va a quedar seguro en el Tottenham porque han renovado a su gran estrella. El propio Pochettino extendió su contrato. Ahora nada, en unos meses van a estrenar ese pedazo de estadio, ese nuevo White Hart Lane que les han construido para ellos. Y yo es que sigo leyendo el libro de Pochettino y me acuerdo que hablaba cuando iban a estrenar Cornelial Prat con el Español. Él era el entrenador y tenía muchas ganas de ver ese nuevo estadio, esa nueva casa. Así que ahora lo veo muy significado en el Tottenham. Esto de Harry Kane es sin duda un espaldarazo al proyecto y no le veo a Pochettino clavándose la hora a Daniel Levy y a su equipo. Con Rodrigo Gómez faltan los últimos flecos. Es una cosa que está prácticamente cerrada por el Real Madrid. Pero el presidente del Santos está intentando apretar un poquito más y sacarle 5 millones de euros más al Real Madrid. Lo que es bastante evidente es que el Real Madrid lo tiene en la mano y simplemente este tira y afloja de última hora es lo que queda para que se haga oficial el fichaje de esta nueva estrella, de este nuevo, nuevo Neymar. El Manchester United es un club con el que se va a ver las caras Florentino Pérez y el Real Madrid este verano, ya que supuestamente pretende a dos de las grandes estrellas del Real Madrid, a Cristiano Ronaldo y a Gareth Bale. Pero hoy está informando el periódico más prestigioso del Manchester que José Mourinho ya habría decidido a quién prefiere entre Cristiano y Bale. Y parece ser que el técnico portugués se decanta por Gareth Bale, a quien está dispuesto a convertir en el futbolista mejor pagado de Inglaterra. De todas formas, como os vengo contando desde hace mucho tiempo, la situación de Gareth Bale dio un vuelco en el momento que Zinedine Zidane cogió la puerta. Ahora Bale sí que se ve en un futuro en el Real Madrid, siempre y cuando el técnico que venga le diga que va a ser una pieza clave en el nuevo proyecto que se avecina en el conjunto blanco. Y por último os cuento que ya se ha aprobado la prima, la bonificación que tendrán los jugadores de la selección española en el caso de que el 16 de julio consigan su segunda Copa Mundial en Moscú. 825.000 euros, casi un millón de pavos se llevará cada futbolista del combinado nacional si logran conseguir ese hito. España, que es el país de la demagogia y del populismo, ya ha saltado a criticar esta cifra y aquí me voy a permitir una pequeña opinión. Y es que me parece bien que los futbolistas se lleven esta pasta, porque la Federación Española se llevaría si España gana el Mundial alrededor de 40 millones entre la bonificación de FIFA y lo que le pagan sus patrocinadores privados por conseguir ese éxito. Así que me parece que los futbolistas se lleven gran parte de ese pastel, me parece bastante justo porque son los verdaderos artífices o serían los verdaderos artífices de ese gran triunfo. Y que el fútbol sea una de las pocas industrias que reparte la riqueza entre los que se le ocurran, me parece algo bueno. Que sí, que ganen mucha pasta, pero en el fondo si ganan el Mundial se habrán merecido hasta el último céntimo de esos 825.000 eurazos. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy con las noticias sobre el Real Madrid y ahora os voy a lanzar una pregunta. A día de hoy, uno con 33 años, el otro con 29 o a cumplir 29, si fueras José Mourinho o si fuera, no, si fueras el Real Madrid y te dicen tienes que desprenderte de uno, de Bale o de Cristiano, pensando a futuro, sabiendo la situación actual, con quién te quedas, a quién vendes, déjamelo en los comentarios. Y yo hasta os la respondo en el siguiente vídeo que se me ha ocurrido la pregunta sobre la marcha y no lo tengo nada claro. Gracias por estar ahí chicos, si era la primera vez que me veías suscríbete a Alla Madridista. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.